Nada, nada de San Valentín me llegó, nada, ni un gegaro, ni chocolate. Ignore, ignore. Chacho, no me gegalan nada, no me gegalan nada y se ponen a discutir, peleando de la nada, Julio. Ah, casi pa' aquí, casi pa' allá, ah, casi pito, casi flauta. Entonces, claro, pa' no regalarle a uno nada el día de San Valentín, que ese truco es viejo, ese truco ya yo me lo sé. Y entonces míralo, míralo, míralo llamando y se cree que le voy a contestar. ¿Te crees que te voy a contestar, papito? Hello. ¿Qué pasa? ¿Para qué me estás llamando ahora? No, no me interesa saber qué excusa tienes, qué excusa tienes ahora. Ah, ¿y tú te crees que yo, Betty Lichus, me voy a creer eso que tú me estás diciendo? Pues sí te creo, mi amor. Bello, hermoso, ¿qué haces? ¿Estás bien? Mira, y cuando te veo... Ay, que estás en el Polo Norte cogiendo la temperatura. Ay, mi amor, pues, gilax. Gilax, que nos vemos después. ¿Está bien? Me llamas cuando llegue. Te amo. Gilax, Gilax, que lindo. Bye. Ok. Hola. Hola. Tú debes ser Betty. Betty Lichus, la misma que ha visto y calza, ¿cómo tú lo sabes? Por Linda, la esposa de Carlos Pérez Jiménez. Ah, Linda. Lo que pasa es que nosotros la conocemos por otro nombre. A veces Grinch, a veces Freddy Krueger, a veces Damian, depende del mood. Ah. No, pues, ella es bien, pero bien, bien, amiga mía. Espérate. Pero tú estás hablando de Linda Jiménez o de Linda Pende Jiménez, porque si es Pende Jiménez no la conozco, si es Jiménez sí la confundí. Perdón. Pues ella a ti te conoce bastante bien. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Te ha dicho algo? Betty. Yo no debería decirte esto, pero... Ella dice que la de la barra coge más cuernos que Mauricio. ¿Qué? 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 ¿Que se pasa diciendo que es de mí? Y esa mujer que viene aquí, yo la trato como una reina y le gindoble y te decía, y ella se pasa hablando así de mí. Déjala que venga por ahí a estarme pidiendo. Betty, dame un trago light. Yo te voy a decir a ti lo que le voy a dar yo a ella. Mira, gracias por la info. Gracias. ¡Oh, Dios! Gracias. Esto es sencillo. Conviérteme en una agencia de gobierno para que cojan mis cuentas de banco y me las hackeen y terminen en una cuenta en Panamá. O más sencillo aún, conviérteme en novio de esta hermosa mujer que está aquí. Hola. ¿Cómo estás? Yo soy... Mauricio. Yo sé quién tú eres. La fama me precede. Yo soy lo que pueden considerar por ahí como un latin lava. No, 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 no. Precisamente. Nos conocimos en una fiesta en Casa de Linda. ¿Recuerdas que los votaron como... Ah, sí, sí. Ella siempre nos vota. Sí. Sí, esa vez me votó porque dijo que yo me había comido todos los sanduichitos de mezcla. Pero era embuste. Yo nada más me había comido 85, dejé tres. Ah. Pues fíjate que... Pero yo soy un hombre interesante, soy guapo. Tú eres muy interesante. Y de hecho estaba loca como por conocerte, por hablar contigo y todas esas cosas. Nunca es tarde si la dicha es buena y si la ganancia es buena. Yo soy misterioso, soy sexy. Soy muy sexy. Mauro. ¿Qué? Yo no sé cómo decirte esto, pero... Tú tienes un amigo que se la pasa hablando tan y tan... y tan mal de ti. No me digas, uno que se viste bien con una camisa color y con una gafa y que se llama Sammy con ese sarnoso. De apellido Love con L de Lapa. Libidinosa y asquerosa. Sí, yo sé quién es. Todo lo que te dijo es mentira. Todo lo que te dijo es mentira. Lo que pasa es que la mujer de él se enamoró de mí. Y yo me pasó vacilándome y diciéndole, mira, cuidado, no compres más peinillas porque se te van todos los dientes de las peinillas. Vas a gastar un dineral con esos cuernos que tiene cuando te peinas. Ah, completamente innecesario. Fuera de lugar. Qué talento. Bueno, él realmente lo que dice por ahí es que tú eres un pelado. Ok, pero el resto es mentira. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como pelo en una calva. Me agarro como sea. Oye, oye. Zumba. Y tú sabes que saqué el libro Moraleja 2. Tengo una moraleja que escribí ahí. Te la voy a decir porque me inspiré. Estaba inspirado. Esto era una conejita que no había tenido nunca novio, man. No se enamoraba. Vino, conoció un conejito que era bien grande, bien grande, bien grande. El conejito tiró más ahí, tiró más ahí, tiró más ahí. ¿Sabes qué? La conejita no le hizo caso. Vino otro conejito, que ese era más grueso, así, ancho, así, grueso, así. Le tiró más ahí, le tiró más ahí a la conejita. No le hizo caso, se aburrió. Llegó un conejito que era un pícaro y un travieso, y un travieso. Y empezó a hacerle chistes y hacerle mal de hada. Y cosas ahí, ¿sabes qué? La conejita se enchuló del conejito travieso. Oye, y se hicieron novio y se casaron y todo. ¿A qué tú veas? Moraleja. No importa lo grande ni lo grueso, sino lo travieso. Bueno, ¿y dónde está aquí la gente? Se supone que tenemos reunión de los rompenolas, ¿dónde está aquí la gente? Lari, ¿tú ves gente aquí? Pues no han llegado. Oye, ¿tú sabías que Linda se pasa hablando mal de mí? Porque yo me acabo de enterar, esto es para mis noticias nuevas, ¿tú sabías? Sí, está el tiempo. Tú eres Lari. Sí. ¿Verdad? Ah, espérate, no me digas, no me digas, déjame adivinar. ¿Salí con tu mamá o con tu abuela? No, 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 ninguna de las dos. Nos conocimos en casa de Linda, en una fiesta. ¿Te acuerdas que te botaron como bolsa? Ah, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que tú estabas con la abuela de Linda. Sí, 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 me la llevé herreda, me la llevé herreda. Lari. Ay, Lari. Yo no debo decirte esto, pero... Yo sé quién le dijo a Linda que tú estabas con la abuelita encerrado en el baño. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mauricio. ¿Qué? Pero no lo puedes decir, esto es un secreto entre tu y yo. Callao, callao, buchi tiempo, buchi tiempo. Calle y que acabo llueve. ¿Qué clase de... y después se dice que es mi amigo. Amigo no empezó en el bolsillo, mi amor. Petras de torochota. ¿Qué? No andes solo, pa' ahí. ¡Hola! ¡Abrida con el traje! ¡Coffe! ¡Adiós! ¡Coffe! ¡Hola! ¡Coffe! 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 ¿Qué tú haces aquí? ¡Fues esperando a Linda! ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Ay, Carlos! ¡Carlos! 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 ¿Qué está pasando aquí? Yo no debo decirte esto, pero... Ese delantal... Sí. ...se lo regaló el ex de Linda. Pero mira, no puedes decir que yo te lo dije. Esto es un secreto entre tú y yo. ¿Cómo fue eso que me acabas de decir? Que de este Linda le regaló a este delantal que es mi delantal favorito. Eso no puede ser verdad. Yo no puedo creerlo, por alá. Pues creerlo. Claro que... Mira... ¿Sabes qué? Si eso es cierto, entonces... Sí. Yo no... Yo no... Yo no... No voy a dar nada. No hay malta para ti. Porque lo más seguro te pasas tú con la mujer tuya hablando mal de mí también. Así que cero, Marta. Que prendo estoy yo. ¡Te tengo un chiste! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno! Oye, este es este. ¿Qué le dijo un queso a otro queso? ¡Qué sorpresa! ¡Ay, me voy para el baño! ¿Dónde es solo, paisaje? ¿Qué pasa? Moren por la boca, papá. ¿Qué es? Muchachos, muchachos, tengo tremendo problema. A ver si me pueden ayudar. Es que estaba con una jeva celebrando el día de San Valentín, atrasado, tú sabes. Muchacho, mano, y ella me dijo, te voy a amarrar a la cama. Yo dije, mamita, soy tuyo, jártate como puerca. Y ahí llegó el novio, tuve que salir corriendo, tú sabes. No encontré la llave y arranqué la cama de cuajo. Así que, ¿alguien tiene una llave de alguna esposa? Es que a ti ni te pregunto, porque tú no haces nada de esto, Carlos, tú, muchacho. ¿De qué? Tú me vas así calladito y soy bien calientito, pais. Los abrientos, a ver, se le está jugando a pillo y policía. Entonces yo decía, palico, policía. Y sabes qué, hemos gozado. Mira, Sammy Si tú quieres Pon la mano encima de la mesa Y yo le doy un batazo No, papi No, 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 ya yo me quemé la mano hoy Más temprano La mañana y va y tú fallas Y me rompen la muñeca como los celulares Deja eso, olvídate de eso Tú eres Sammy, ¿verdad? Love, mi amor, love Déjame Love, encantado Digo, perdona que nos hayamos conocido En esta situación Es que tuve un problema Bueno, realmente, déjame explicarte No es un problema Es que donde yo vivo es bien caliente Y yo me amarro a la cama para que no sea el atún Claro, claro Claro, claro Pero Sammy, yo te conocí a ti en la fiesta de casa de Linda ¿Te acuerdas? Que te botaron como bolsa Ahí estabas tú tirándole a todo lo que se movía Sí, sí, sí Yo me llevé enredado por el medio A un par de las amigas de Linda Y de hecho una prima Una prima muchacha Que la prima estaba Ay, Sammy Ay, mi amor Voy para allá, ¿verdad? Ay, ay, ay Mamita, tírate de pecho Ya yo estoy amarrado Todo lo que tengo es tuyo Dime Sammy Yo no debería decirte esto Pero Yo sé quién le dijo a Linda que tú estabas saliendo con la prima Que te la días Lleva o enreda ¿Qué? ¿Pero quién? Larry 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 Larry, mi amigo Larry, amigo O sea, pero Con amigos como esa no necesitas amigos Pero, 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 pero Ven acá Larry le dijo a Linda que yo estaba con una de las amigas Pero qué puerco Es horrible Mano Es horrible El tipo es tan puerco como yo O sea, jugamos en la misma liga Bueno, realmente no es la misma liga La mía es profesional La liga de él es geriátrica Pero, mano Eso es ser un chota Qué puerco, mano Es horrible Yo de verdad no sé ¿Qué? Mamita Te aviso Te aviso Es aquí Mi gente Es que la avisa Ay Yo pensaría que había un tapón increíble Y Sammy, pero qué es esto Espérate, espérate, espérate Amas a tu cama Te enamoraste de tu almohada Es que, papi, estaba con una jeva Tuve que salir corriendo Tú no tienes una llave de una esposa por ahí Que tú eres bastante kinky Ay, pues claro Porque yo tengo cara de su policía Amas Meme No, no tengo nada de esto Y bueno que te pase Por estar con estos jueguitos Yo te lo he dicho Que estos jueguitos son malos Mira Para quitarte eso Si no encuentro la llave Vas a necesitar una Una ce Ah, cegueta Brinkerbull Mira Mira, no te metes En mi conversación Yo estoy hablando contigo Yo estoy hablando contigo Estoy hablando con él, ¿verdad? Estoy hablando contigo Pues no te metas ¿Pero qué pasó? ¡Nena, cómo tú estás! ¡Qué bueno ves! ¡Tanto tiempo! Tanto tiempo, mamá Te vi en la fiesta de Linda Que estabas preciosa con ese traje rojo Ay, Dios mío, me acuerdo Me acuerdo de estos ojitos azules Donde los compraste Ay, también ¿Te acuerdas que te botaron como bolsa de safari? Ay, sí, sí Nos fuimos por ahí botados Qué escándalo, pero sabes que De mejores sitios me han botado Sí, en eso tienes razón Luiso ¿Qué pasó? Ay, Luiso ¿Qué pasó? Yo no debería decirte esto ¡No! Pero ¡No me lo digas, no me lo digas! ¡Ay, sí, pero dímelo! Yo sé quién le dijo a Linda Que tú rompiste el arbolito de Navidad Pero un momentito Un momentito ¿Quién me choteó lo del arbolito? Porque esto nadie lo sabía Que fui que yo El que lo rompí Yo había dicho que fue el tío Pero no puedes mirar Nadie puede saber que yo te lo dije ¿Lo hizo? ¡Chitón! ¡Ay, yo no sé si grito a mi favor! ¡Se cretó entre amigos! ¡Ay, yo no sé si grito a mi favor! ¡Ay, yo no sé si grito a mi favor! ¡No puede ser que el compadre me haya hecho esto! ¿Quién lo diría? No lo puedo creer tantas veces Que yo lo he cuidado de la comadre Y él me puso el dedo ¡Carlos, el callado! ¿Viste? Esto es para que tú veas Son los peores Que los calladitos me las traen Son los peores ¡Mira! ¡Míralo! ¡Mira quién está ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El boquisuelto! ¿De qué tú vas a hablar? ¿De qué boquisuelto es de qué? Oye, ven acá ¿Tú estás amarrado? ¿No te puedes soltar de ahí? No, chico, no me puedo soltar ¿De verdad no te puedes soltar? ¡Qué peluito tú eres! No te hagas Que tú sabes muy bien Que estabas hablando mal de mí A una chamaca, amiga Pero Mauricio Si yo siempre hablo mal de ti ¿Cómo es? Realmente Realmente Es que no hay absolutamente Nada bueno Que decir de ti Bueno, perdóname Me equivoco Porque en algo Yo creo que tú eres extraordinario Y es que tú eres un tipo De verdad De mucho coraje Mucha fuerza Porque tú sabes Hay que tener fuerza Para llevar esos cuernos Ah, completamente innecesario Fuera de verdad ¡Qué talento! Oye, por casualidad Nada, te hago una pregunta ¿Tú no tendrás por ahí Las llaves de las esposas Que yo usaba con tu ex? Ah, perdón Si era esta Ah, completamente innecesario Fuera de verdad ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que seas gallina Y que pongas muchos huevos Y estés todo el día Empollándolos huevos ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Es que Había una peste A mal amigo Y vino de ahí ¿Ah? ¿De qué tú hablas? ¿Cómo querés que yo hablo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién fue? Ah, el que me choteó En la fiesta de Linda Ah, que yo estaba Encerado en el baño Con la abuela de ella ¿Ah? Ah, mal amigo Chota, insecto Yo no sabía que eras tú El que estaba encerrado En el baño Sencillamente Le dije a Linda Que yo tenía que usar el baño Porque tenía La puñalada de Conan Ahí amenazándome Y era eso O embarrarme Y me dijo Que había uno de visita Y para allá fui Yo no sabía que estabas tú Eres un mal amigo Y chota Mira Mano, ¿quién habla de mal amigo? Mano, tú Fuiste el que le dijiste a Linda Perdóname, perdóname, perdóname Que yo estaba con una jeva también Fuiste tú, Mano Soy chota Momento, momento Yo no le dije a Linda Eso me malinterpretó Yo estaba con La abuela de Linda Entonces nos íbamos Y ella le quería decir A la nieta Le decía Mira, me voy a ir con Nadia Chinchoriel ¿Qué sabía yo? Que tú estabas en el cuarto de Linda Mediendo más ¿Qué sabía yo? Ah, Dios ¿Cómo es que se mete mano? Si no es el no Oye, 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 oye Oye, oye Tú sabes Que yo soy rapidito La llamaste ¿Y entonces qué pasó? Ella se fue Y me dejó puyo Oye, oye Pero ven acá El cuarto lindo O sea que ese es mi cama Oye, ese es mi cuarto Es una parte de respeto Eso es lo que yo estaba tratando de hacer Respetando Respetando Respetate Respet Oye Mírate, mírate Lo mío fue sin querer Ok, lo mío fue sin querer Ya yo me iba a chinchorear ¿Entiendes? Ah, ya yo le había dado El vasito Ya yo le había dado El vasito carucho Ya le había dado El marido Cállense Y tú sabes que después El cuarto Lo tengo ahí Pero ven acá Pero en un momento Para la cuestión aquí Si nosotros somos amigos Porque estamos discutiendo Ay, tú no hables Tía amiga Linda Ahí tienes Tú no hables No hables Porque tú me choteaste Con Linda Eres un traidor Yo antes de choteaste Lo que pensé Que Linda Me empezó a hablar bien fuerte Y me dijo un montón de cosas Entonces cuando Linda Me estaba hablando Yo cogí miedo Porque Linda me castiga Y a mí me da susto Y yo le dije Que fue de la que eras tú Para que no me asustara Pues no Pues me choteaste Y eso no se hace a los amigos Porque tú deberías Antes de traicionar a un amigo Mejor que te torturen No, yo que te torturen No Porque ella me dijo Que siempre Empecé a ir portando mal Mi mamá mira el sofá Y yo no Porque yo soy bastante calientito Por favor Esto no me hables No me hables Porque eso no se hace a los amigos Eso es una traición ¡Carlos! Dios mío No puedo esconderme Pa' allá Pa' allá, pa' allá Pa' allá Se pueden saber ¿Qué demonios pasa? ¡Aquí! ¡Sandra! ¡Esele! ¡Esele aquí, nena! Ya estaba esperando ¡Ay, qué bueno que yo estás aquí! ¡Betty! ¡Betty! Sírveme algo light Un tequila doble Y un vinito para mi amiga ¡Ay, sí! ¡Betty! Te dije que me sirvieras algo a mí A mi amiga ¡Hello! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay un mosquito jondando! ¡Ay, lo siento! ¡Ay, mira! ¡Mi hora de break llegó! ¡Bye! ¡Ay! ¿Y qué le pasa a esta nena? ¿Qué le pasa? ¿Que Julio se perdió otra vez? Tiene trauma Mira ¡Carlos! ¿Mira quién está ahí? ¡Sandra! ¡Oh! ¡De emoción! ¡Wow! ¡Termenda! ¡Wow! ¡Sandra! ¡Wow! ¡Termendo! ¿Cómo disfrutaremos esta noche? ¿Carlos? ¿Qué te pasa a ti? ¿Carlos? ¿Qué es esa mala crianza? ¡Chico! Mira, respeta a Sandra ¡Oye! ¡Estás como raro! ¿Dónde está tu delantal, Carlos Pendejiménez? Mira, me haces el favor Perdóname, Sandra Que tengo que hablar con el nene Una cosita Me haces el favor Y te pones el delantal ahora mismo Que no quiero que estés enseñando por ahí El guilín guilán ¿Cuál delantal es el que le regalaste a tu ex? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Regalarme el delantal Que era de tu ex Pero, Carlos Que eso no tiene nada que ver De que tú hablas ¿Pero es lo que tiene que ver? O sea, primero a él ¿Verdad? ¿Cuántos fueron? Vamos ¿Cuántos novios? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cuántos tenías? Contéstame ¿Eran 10? ¿20? ¿50? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Undalmata? Cuéntame ¿Qué te pasa a ti? Yo como un novio antes que tú No fue nada serio, chicos No era nada serio Pero le regalaste un delantal A él Primero que a mí Porque no me había Así que quizás conocido Pero le adelantará él Para que te hiciera la comidita Y tú luego le dabas el postre Pero, Carlos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Carlos Pendejiménez? Y ya te dije que eso fue Antes de estar contigo Bueno, para que te daban la comida Antes de ti ¿Ah? ¿Y por qué tú guardabas eso, eh? ¿Por qué lo guardabas? Vamos, contéstame Habla claro, amiga Ustedes Ustedes guardan cosas Ustedes guardan cosas de su ex ¿Ah? ¿Ustedes guardan? No Bueno, tú sabes Yo siempre Yo siempre regalo Ojalá A mí me los devolvieran Tú sabes Este Oye Por cierto Mauricio ¿Tú sabes lo que hizo tu ex Con el Apple Watch Que le regalé? ¡Ajá! Yo te voy a decir una cosa A las doñitas no les molesta A Carlos Tener regalos De los ex Y eso No les molesta Por si acaso ¿Viste? Chupiz Esto es una traición Chotear a los amigos Esto sí que no se hace Y cada uno ha hecho algo así Parecido hoy Mira, se pueden callar la boca ya ¿Ok? Mira, Carlos Yo no voto las cosas Porque, bueno Porque a mí no me gusta Desperdiciarlas ¿Ok? Y bueno Yo también te dije Que eso no tiene ningún significado Para mí Claro No tiene ningún significado Pero a mí Claro No tiene ningún significado Claro ¿Por qué de las cosas Porque no tiene ningún significado Pero ¡Ajá! 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 Pero ¿Y por qué lo guardas? ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, este Carlos Bueno, te dije Que no tiene ningún significado ¡Dios mío! ¡Ajá! ¿Y por qué lo guardas Por tantos años? ¡Ajá! No Que no tiene ningún valor sentimental Te dije ya ¡Ajá! Porque quizás A lo mejor No lo querías ¡Ajá! ¡Ajá! Pero ¿Guardas algo más De tu ex? ¡Ajá! 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 Vamos, amiga Hablemos de esto Y salimos de una vez ¡Ajá! 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 Dije que no tiene Ningún valor sentimental ¡Claro! No tenía ningún valor sentimental Y lo agarraste y te ¡Ajá! ¡No tiene ningún valor sentimental! ¡Déjamelo a mi novio nuevo! Y me lo dice a mí ¡Ajá! 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 Eso definitivamente Es bien triste, Carlos De verdad ¡Qué desvergonzada! Mira, se puede callar En la maldita boca ya ¿Ok? ¡Sabe, dime! ¿Tiene ese... Quizás algún otro regalo guardado? ¿Tú quieres saber? ¿Ah? ¿Tú quieres saber? ¿De verdad tú quieres meterte ahí? ¿Tú quieres saber? Pues, ¿sabes qué? La camisa de osito Que tanto te gusta usar para dormir Ese también me la regaló un ex ¡No! ¡Isa no! ¡Isa no! Esa es mi camisa favorita de osito Con esa yo duermo siempre Ahora tengo babiadita con pestecitas Yo siempre, tú sabes Me quedo en la mente con las pestecitas Yo digo ¡Ay, pero qué rico! Él no me fue Me fue Mala mía ¿Sabes qué? Porque mi ex decía que yo apestaba Y me botaba del cuarto siempre Ahorita le gustan mis pestecitas Y a veces le digo ¡Aquí tú no sabes No tu pestecitas! ¡Aquí tú! Aquí lo único que apesta Es a traición ¡Se puede encallar La maldita voz! ¡Calla Carlos! Te expliqué Que de verdad Eso no es nada ¿Qué más guardas de él? ¿Qué más coleccionas? El backing que te encanta tanto Que te encanta usar también ¡No! ¡El alguien no! ¡Ese me gusta mucho! Yo no sé ¿Hay algo más? Bueno Sí La taza ¿Qué usas todos los días para beber café? ¿La de Mickey? También ¡No! ¡No! ¡Ese no! ¡Por favor! ¡Dime que eso está sanado! ¡Aquí yo tomo café! ¡No! ¡No! ¿Y la plancha que tanto te gusta usar? Porque es bien rápida Planchando Porque es de vapor También Otro regalo más ¡No! ¡No! ¡La plancha! ¡Por favor dime que la plancha no! ¡No! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No! ¡Vamos! ¡Carlo! ¡Menudo! ¡Para que menudo! ¡Ey! ¡Ey! ¡El Guilinguilán no! ¡Guilinguilán sí! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! Carlos por favor Ya te expliqué Que eso fue antes que tú Que no tiene ningún valor sentimental No significa nada Chicos ya Esos son los únicos regalos que Ah bueno La cama también ¡No! ¡La cama no! Carlos tienes que quemarla ¡Quema esa cama hermano! ¡Quémala! ¡La cama! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que el matre de mi ex Nueve cada diez amigas que se sentaban ahí Que la van preña Las cámaras doñitas a mí me encantan Carlos porque son de posición Y tú estabas así ¡Mmm! 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 ¡Ay Carlos que está dormiendo en el sofá! ¡No! ¡La cama! ¡La que me! Porque en la cama es donde yo pongo la En el cachete y pongo la cara ¡Oh Dios! ¡Oh por ala! Que aparezca Liz Me voy No, no, no No te vayas, por favor. Quédate con mis recuerdos y con tus recuerdos. Pero te estoy explicando que eso no tiene nada que ver, Dios mío. Dios mío, pero qué show, tú viste eso, Sandra. Ay, por favor. Voy a hacer el de break. ¿Y qué le pasa a esta hoy? O sea, yo no entiendo nada. Bueno, por lo menos algo bueno pasó. ¡Se rompieron los men! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!